¿Cuántas veces siendo un niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa, la comida, un caliente y el mantel Y tu abrazo en mi alegría devolver Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Nada de sorpresa La madre no se cansa de esperar